Foto, un splash, copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company llega a México la píldora inteligente, una combinación de dos moléculas dienogestetinails radiol, reconocidas entre la comunidad médica que, al juntarlas en una sola píldora, proporciona alta seguridad y eficacia, brindando a las mujeres una nueva mirada hacia la anticoncepción oral. El Dr. Ezequiel Pérez Campos, jefe de servicio de ginecología del Hospital General de Requena, en Valencia, España, explicó que los médicos europeos han usado con éxito esta sinergia anticonceptiva por su perfil de alta seguridad y eficacia. Esta combinación ofrece una serie de ventajas a la mujer como son menos acné, disminución de piel y cabello grasos, sin aumento significativo de peso, menos dolores menstruales, ciclos regulares, reducción en la cantidad de sangrado y por menos días, entre otros. El también miembro de la Confederación Iberoamericana de Contracepción presentó un estudio que incluyó a más de 16.000 usuarias y más de 92.000 ciclos con dienogestetinails radiol, en el que se reportaron 0,09 embarazos por cada 100 usuarias en un año de uso típico. Por su parte, el Dr. Jorge Pérez Fuentes, director médico del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, COMEGO, destacó que es importante contar con métodos anticonceptivos y evitar los llamados embarazos no deseados. Los anticonceptivos de todos los no deseados representan casi la mitad y pueden llegar a tener consecuencias negativas en la mujer y en su bebé. El uso de anticonceptivos en todo el mundo evita 272.000 muertes maternas, o 38 muertes por cada 100,000 mujeres que usan anticonceptivos, explicó. De igual manera mencionó que alrededor del 80% de las mujeres usarán la anticoncepción hormonal durante sus años reproductivos, primero, por su alta. Eficacia comprobada en la anticoncepción, y posteriormente, por los beneficios adicionales que pueden obtener para su salud y bienestar. Foto, PESELS. De ahí la importancia de consultar siempre a un médico de preferencia ginecólogo, que determine la mejor opción con base en las circunstancias individuales. En México, de acuerdo con la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, NAPEA, el embarazo puede truncar la educación de las adolescentes. Este grupo llega a ser frecuentemente estigmatizado y sufre discriminación de género, desaprobación y rechazo familiar, social en las escuelas, el sector salud y en sus comunidades. En términos de salud, las madres jóvenes y adolescentes presentan un riesgo sensiblemente mayor de complicaciones perinatales y maternas, así como una alta prevalencia de aborto en condiciones inseguras, y un índice incrementado de mortalidad materna. En su participación Rodrigo Moeno, secretario general de la Fundación México Vivo dedica a promover a través de la educación y mejores servicios la salud sexual integral de las nuevas generaciones, afirmó que, la salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y social, en todos los aspectos. En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual con salud satisfactoria y sin riesgos, de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia, para lo cual, además del acceso a los servicios, es vital acompañar a la juventud con educación. E información científica que empodere su toma de decisión por ello, la Fundación México Vivo trabaja con diversos aliados, como desde hace tres años con IFAS Celtics, para poder ofrecer a los jóvenes la plataforma Hablemos de Sexo que proporciona información profesional, completa, fácil y accesible, sobre sexualidad y salud sexual. Nuestra plataforma se caracteriza por su actitud abierta, directa y sin prejuicios frente a la sexualidad puntualizó Moeno Mendoza. El doctor Julio Morfín, ginecólogo certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia y director médico de IFAS Celtics, comentó que esta empresa farmacéutica mexicana, está muy interesada en proporcionar mayores alternativas para la anticoncepción, por ello lanza Oralia que viene a ampliar el Recomendó evitar la autoprescripción y acudir con un profesional de la salud, idealmente con un especialista en ginecología y obstetricia, que tome en cuenta la edad, condición de salud, estilo de vida, expectativas sobre maternidad, entre otros, y poder ofrecer la mejor opción anticonceptiva. Finalmente, los especialistas coincidieron en la necesidad de tener nuevas opciones en anticoncepción oral, que brinden protección efectiva y segura, sin afectar la fertilidad futura y de fácil apego, con información de El Universal, anticonceptivos, pastillas, efectos secundarios, salud sexual, mujer especialistas. ¡Gracias!